¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Day. Si esta es la primera vez que ven uno de mis videos, los invito a que se suscriban y le dan like a este video si les gustó. El día de hoy les voy a compartir todos mis favoritos del mes. La verdad es que este mes ha sido un mes bonito porque ha sido verano, vacaciones, todas esas cosas. Entonces quiero compartirles algunos de mis favoritos y mis esenciales que tuve este mes. Así que si quieren ver cuáles son, vamos a empezar. El primer producto que les voy a platicar es este, que es un bloqueador de la marca Bioderma. Este bloqueador me gusta muchísimo porque no huele a bloqueador, se absorbe rápido en la cara y te deja un acabado mate. No te deja la piel grasosa ni nada, se absorbe rápido y la verdad es que no me ha sacado ningún granito. Y tiene protección solar de 50, entonces te ayuda mucho para cuidado de la piel. Este lo utilizo aunque no sea verano, lo utilizo todo el año porque me gusta cuidar mi piel para que no me salgan esas manchitas raras en la piel. El segundo producto es este, es de la marca CeraVe o la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero es este. Es un eye repair cream. Este lo único que hago es que me pongo un poquito en el dedo anular y en las noches ya que me limpie toda mi cara, que me puse mi crema hidratante y todo eso, me pongo un poquito de esto y me lo pongo debajo de los ojos. Este me ha ayudado mucho a disminuir el color de mis ojeras y que no se vea tan cansada mi mirada al día siguiente. Porque la verdad es que yo sí tengo ojeras muy pronunciadas que son hereditarias y esto me ha ayudado bastante para este problema. Este producto la verdad es que se los recomiendo muchísimo, sí es un producto caro, pero vale la pena increíblemente. Es este cepillito de la marca Clinique, viene con su estuchito y todo, sí está bastante caro. Creo que está como en $2,000 pesos, la verdad es que no sé, les dejo aquí el precio. Pero la verdad es que esta cosa me ha ayudado muchísimo a mejorar mi piel. De verdad que creo que limpiarla sí tiene que ser con un aparato de estos porque te limpia a profundidad, te limpia todos los poros, te quita todo el maquillaje. De verdad esto se los recomiendo. Tiene este cepillito aquí, entonces nada más tú pones tu jabón, lo prendes, vibra y ya tú masajeas tu cara hasta que esté toda la espuma y esta cosa se empieza a volver del color del maquillaje porque de verdad está limpiando a profundidad tu piel. Se los recomiendo mucho, es una inversión de verdad para el cuidado de la piel. Lo siguiente de maquillaje relacionado a los favoritos es este que es un iluminador de la marca Wet's and Wild, lo pueden encontrar en tiendas bellísimas, les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Es un iluminador que es líquido, tiene este aplicador como si fuera un corrector y miren, les voy a enseñar cómo se ve. Vean qué potente está, la verdad es que está increíble, a mí me encanta. Aparte te lo puedes poner rápido y te lo difuminas con los dedos, la verdad es que es muy fácil de utilizar y lo puedes utilizar de rápido. Yo lo utilizo también en el cuerpo, me lo pongo en los hombros y cosas así cuando utilizo playeras de tirantes y te deja un acabado súper bonito en la piel, súper glowy. La verdad es que este sí se los recomiendo y está súper económico, así que chequenlo, en verdad me gusta mucho. El siguiente favorito es esta máscara de pestañas que la verdad me salvó mucho porque me fui de vacaciones a Cancún, entonces pues necesitas un rimel que te vaya a durar todo el día, que no se corra, que si estés en la alberca no le pase absolutamente nada y este lo encontré y la verdad es que es una maravilla, se los recomiendo mucho. Es el Maybelline Push Up Drama, me encanta porque te deja las pestañas largas, muy largas y te les da volumen. De hecho lo traigo el día de hoy, me deja mis pestañas súper bonitas y me gustan mucho. Así es como se ve el aplicador, se los dejo, miren para que lo vean. La verdad es que estos aplicadores no me gustaban mucho, pero creo que este funciona bastante bien y no se corre durante el día. Los siguientes productos son para el cuidado del cabello, que son estos dos. Primero les voy a enseñar este que es de la marca, si es una marca rara, pero pues así es. Este es un shampoo en seco, entonces lo que hago es que me lo pongo sobre la raíz de mi cabello porque a mí la verdad es que no me gusta lavarme el cabello todos los días, siento que se reseca demasiado y más cuando mi cabello está pintado, entonces por eso es que utilizo esto, es una maravilla y tu cabello huele delicioso. Y este que es un serum de la marca Organics o GX ahora, y es un, ay, aceitito de coco que huele delicioso. Bueno, es que a mí me gusta todo lo que huela a coco y lo único que haces es que te lo... que es un spray y te lo echas en el cabello. La verdad es que me gusta mucho y te deja el cabello brilloso y sedoso. Entonces este sí se los recomiendo, miren cómo me lo acabo de echar y ya se nota el brillo que tiene en el cabello. Así que este se los recomiendo mucho y lo pueden encontrar en cualquier Walmart. Este es muy cool. Esta playera también es uno de mis favoritos. Esta la compré en Pull&Bear, les voy a dejar el link. Es de Coca-Cola, está preciosa, vayan y comprenla si todavía está. Si todavía la encuentran, les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Este tripié que compré en Mercado Libre me ha servido increíble. Este lo que haces es que tú conectas este aparatito con tu celular, con tu iPhone o con tu Android o lo que sea, y entonces tú puedes poner tu celular desde lejos y con este das clic y te tomas las fotos. Entonces ya no hay necesidad que le estés pidiendo a alguien más que te tome tus fotos porque sé que eso es molesto muchas veces. Entonces la mayoría de las veces en mis fotos de Instagram que ustedes ven, me las he tomado con este aparatito que es una maravilla. Y pues nada, así es como han quedado algunas de las fotos, les voy a dejar aquí mi Instagram también para que vayan y me sigan por allá porque allá soy más activa que aquí, sé que aquí me desaparezco bastante, entonces vayan y síganme por allá. Y esta maravilla se las voy a dejar en la cajita de descripciones para que vayan y la chequen. Por último les quiero enseñar mis favoritos de música de este mes. La verdad es que sí tengo varias canciones que me encantan. Primero, la primera canción que me gusta mucho es esta que se llama Baina Loca de Ozuna. Les juro que me encanta esta canción, me pone muy de buenas. Es como mi himno de las mañanas, de verdad que me despierta y me hace sentir bien, me hace sentir con energía. Así que les recomiendo que vayan y escuchen esta canción, se llama Baina Loca de Ozuna. Y ahora cambiando de género, esta canción también me gusta mucho. Sé que a muchas personas no les gusta Morat, no sé por qué, pero a mí sí me gusta y es esta canción. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les hayan gustado mis favoritos. Ustedes déjenme en los comentarios cuáles han sido sus favoritos de este mes. Me encantaría saber cuáles han sido. Y si son productos de belleza de maquillaje, me encantaría probarlos. Así que, pues bueno, no olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.